La espera terminó Anda preparando tu moto y calentando los motores Porque es clave motera Regresa a las rutas Domingo 31 de Julio Estaremos visitando la ciudad de Carmen de Arejo En una caravana como la que ya estás acostumbrado Pasaremos el día en el camping municipal Punto de encuentro Shell Ciudadela e IPS de Rodríguez Acceso Oeste Vení a disfrutar de un guía de amigos Más información en nuestro Facebook Y no lo olvides Somos clave motera No dejes que se te la cuente La filosofía de viajar Con el cuero suelto al viento Y las ganas siempre de llegar Donde sé que esa siesta espera Domingo 32 de Julio Salvar Salvar Correcto I Pico Acceso